Por eso nos acompaña una especialista en amatella, se trata de la doctora Adriana Guerra, médico dermatólogo, un gusto recibir la bienvenida. Gracias. Vamos a hablar del acné, porque a veces pensamos que el acné solamente es algo estético, que solamente afecta a los adolescentes y no es cierto, ¿no? Es correcto, el acné es una enfermedad que ataca fundamentalmente la unidad pilosebácea y cuando hablamos de la unidad pilosebácea nos referimos a la glándula sebácea propiamente dicha y el folículo del pelo, que es como el conducto en el cual la glándula sebácea vierte su secreción y a su vez ese conducto aboca a la piel, de tal manera que existen múltiples factores que lo pueden condicionar. Tenemos en primer plano la glándula sebácea y el epitelio de ese conducto, que va a estar alterado por acción hormonal, específicamente los andrógenos, que son hormonas sexuales. Luego tenemos en un segundo plano la presencia de bacterias, específicamente el cutibacterium agnes, que es una bacteria que habita en el folículo, la cual va a propiciar una respuesta inflamatoria que va a condicionar también el proceso y junto con eso tenemos entonces factores relacionados con la dieta, la herencia, factores psicoemocionales que en conjunto van a participar de lo que es el acné. ¿El tipo de piel también influye, doctora? La piel es variable en todas las personas, por eso es que el acné no puede ser tratado por igual en todo el mundo, porque es diferente su expresión en cada persona y como tal hay factores comunes de la piel que deben ser tomados en cuenta como es la función de barrera, si es hombre o es mujer también es diferente, el pH, muchos factores que van a condicionar que el abordaje sea diferente en unos y en otros. ¿Por qué no debemos incurrir en agresiones en nuestra piel, estriparnos las espinillas, por llamarlo de alguna manera, colocar agentes agresivos, de repente foliarnos con azúcar, otro tipo de sustancia que nos ayude de cierta manera a remover algunas células? ¿Por qué no debemos hacerlo en casa, sino que tenemos que acudir a la consulta dermatológica? Bueno, eso es muy importante, porque realmente el acné es una enfermedad que debe ser atendida por el especialista que es el dermatólogo. Por supuesto que el dermatólogo se apoya en otras especialidades como el endocrinólogo, el ginecólogo y hasta el cosmetólogo y los esteticistas. ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque la piel, digamos que todos esos factores ambientales van a dañar la función de barrera, que en un momento dado es la que va a estar protegiéndonos de los agresores externos. Si nosotros dañamos la función de barrera, vamos a ser vulnerables a la piel, a todos esos agentes externos que van a condicionar el acné como tal. Y por supuesto eso exacerba la respuesta inflamatoria. Es muy importante no agredir la piel porque eso implica que va a dañar todo el estrato corneo que va a hacerlo mucho más propicio a que las bacterias puedan actuar. Sí, sobre esto Emery nos escribe, dice, ¿Cómo le podemos explicar a las madres, tías, familiares y amigos que no se deben o no es correcto pellizcar las inflamaciones de rostro por acné? Bueno, una de las cosas importantes es que el acné debemos considerarlo una enfermedad. Si es una enfermedad, pues debemos tratarla como tal y abordarla desde el limpiador hasta el bloqueador solar como algo muy importante. Los limpiadores no deben ser abrasivos nunca porque eso destruye la barrera física inicial de la piel. El traumatizar puede generar entonces las muy desagradables cicatrices que son las secuelas del acné que son indeseables por todos. Sí, que quedan esos huequitos que a veces le dicen que son tipo cráteres. Exactamente. Y que no son precisamente lo que uno espera porque generalmente el acné tiende a desaparecer después con el tiempo. Hay personas que pueden tener prolongado ese acné durante muchos años, pero la idea es que al final pues no queden cicatrices, que es lo que más se teme. Sí, por ejemplo, las personas que nos están viendo pero sufrieron de acné, de repente en la adolescencia están ya en una etapa adulta y tienen estas marcas. ¿Hay forma de tratar estas marcas, de mejorarlas o no se eliminan? Claro que sí, hay una cantidad de tratamientos hoy por hoy que pueden ayudar a la persona que tenga cicatrices. Muchos especialistas en Venezuela tienen la capacidad y tienen los equipos para poder atenderlos. Y lo único que tiene que hacer el paciente es acudir a su dermatólogo y explicarle su inquietud con respecto a esa presencia de cicatrices. Estoy segura que va a ser muy bien abordado por los especialistas que puedan haber. Nos dice que el acné puede estar causado también por la parte hormonal. Habla sobre los andrógenos, si no me equivoco fue lo que nombró. Correcto. Este tipo de hormona presentó tanto en la mujer como en el hombre. Es correcto. Va a haber presencia de acné. Vamos a hacer una pausa. Regreso vamos a hablar también sobre el acné mecánico que está muy presente en estos días debido a la pandemia y el uso de las mascarillas. Vamos a hablar de eso. A regreso con la doctora Adriana Guerra, ya es médico dermatólogo. Los invitamos a ustedes en las redes sociales a participar por arroba saludquimbajogb y por arroba danilojotazalas. Ya volvemos. Nos sigue acompañando aquí en nuestro espacio de noticias de Club Ovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre el acné. Por acá nos hacen una pregunta también en las redes sociales. Si nos preguntas, ¿el acné tiene algún tipo de clasificación? Sí, por supuesto. Como el acné se presenta en un amplio aspecto de presentación clínica, nosotros podemos tener un acné no inflamatorio, un acné inflamatorio, y dentro del acné inflamatorio tenemos el acné leve, moderado y severo. En cuanto a la presentación clínica, esa es la clasificación. Doctora, vamos a hablar sobre el acné mecánico o el magnic que ha estado presente durante la pandemia y se ha visto con más fuerza debido al uso de la mascarilla. ¿La mascarilla es responsable o son los hábitos que tenemos al utilizar este tipo de protección? Sí, en ese caso estamos hablando de una reacción aneiforme que se produce por efectos externos. En este caso, en los materiales de la mascarilla, el ambiente que genera el hecho de estar cubiertos, hay aumento del calor, de la humedad. Eso propicia la proliferación de bacterias, por supuesto, genera un ambiente propicio para que se condicione la reacción aneiforme, que es en este caso un ane mecánico de ese estilo. Por ejemplo, las mujeres no maquillamos y no colocamos la mascarilla. ¿Qué tan saludable es esta práctica? ¿Qué podríamos hacer para cuidar nuestra piel si debemos maquillarnos por algún motivo? Por ejemplo. Lo ideal es usar cosméticos que tengan una base acuosa, que sean diseñados o manufacturados para pieles con tendencia a acné. Existen en el mercado muchos de ellos, incluso que tienen bloqueadores solares, que también son importantes, envases de gel, que pueden ser utilizados de tal forma que evitan la obstrucción de esas aberturas foliculares, primero. Tenemos a Alberto Genava que nos dice, ¿se puede confundir una reacción alérgica permanente con ACTE? Reacción alérgica permanente, no sé a qué se refiere, pero me imagino que lo que quiere preguntar es si hay reacciones alérgicas que pueden ser aneiformes. Es decir, la persona puede estar en contacto con algún agente que puede generar clínicamente una manifestación de pápulas y pústulas similar al acné. ¿Qué diferencia existe entre los puntos negros y el acné, nos dice Merix? Los puntos negros corresponden a los comedones abiertos, que son esos pequeños filamentos formados de queratina y grasa que muchas personas tienden a extraerse y eso forma parte del acné. De hecho, es una de las estructuras que no deberían existir, pero que se generan producto de la acción hormonal y de la alteración de la glándula sebácea. Normalmente los puntos negros aparecen también en zonas muy específicas, ¿no? Donde hayan unidades folículos sebáceas o folículos del pelo, ahí va a haber... Normalmente vemos en la nariz, algunas personas hacia los pómulos. Y en el mentón y en general donde hayan unidades folículos sebáceas. Solo que en algunas zonas se pueden notar un poco más que otras. Dependiendo de la cantidad de glándulas sebáceas que pueda tener la piel o la persona en un momento dado. ¿Cómo debe ser la extracción correcta de estos puntos negros o de estas pápulas producidas por el acné? Bien, eso es muy importante porque eso debe ser realizado por un especialista, quien se apoya en su personal que generalmente es auxiliar para extraer adecuadamente con mucha asepsia ese tipo de lesiones. Le preguntaba en el bloque anterior si las cicatrices productos del acné se podrían corregir o eliminar. Me dijo que sí, que existe un abanico de posibilidades, pero hay que evaluar al paciente. Eso hay que tenerlo también presente. Pero ¿qué opciones existen? Por ejemplo, ¿los tratamientos láser ayudan? Sí, por supuesto. Lo importante es que sea individualizado, porque cada paciente es diferente. Y el acné se expresa, no hay una receta única para todos los pacientes. El acné tiene diferencias particulares y existen desde productos como los peelings hasta los láser, que pueden ser utilizados de forma excelente con muy buenos resultados en pacientes que han tenido secuelas de cicatrices. ¿El manejo del acné del adolescente y del adulto es diferente o puede ser igual? Es que en general se debe personalizar. Aún dentro de los mismos adolescentes hay variedad, porque no es lo mismo el acné en la mujer que el acné en el hombre. Y cada persona tiene un contexto distinto, porque recordemos que la alimentación, los hábitos y el estilo de vida también influyen. Entonces, es importante tomar en cuenta todos esos factores a la hora de abordar el acné en un paciente determinado. Sí, sabemos que cada paciente es individual y existen diferentes hábitos. Vamos a darle las últimas recomendaciones a las personas que nos están viendo para limpiarnos correctamente el rostro. Y no me refiero a eliminar las espinillas o acné, sino la limpieza correcta de nuestra cara. Muy bien, eso es muy importante. Lo primero, por favor, no utilizar jabones abrasivos. El clásico jabón azul, jabón de panela, es totalmente... Ni combinarlo con azúcar, ni con café, ni nada parecido. Absolutamente. No se debe realizar ese tipo de limpieza. La limpieza del paciente y en general de la piel debe ser hecha con jabones con pH neutros que estén libres de grasa. Eso permite que la función de barrera de la piel se mantenga y no se dañe ese estrato que va a, digamos, hacerlo más vulnerable a los daños producidos por el ánimo. Sí, le pregunto esto porque muchas personas tienden a mezclar, por ejemplo, jabones o el jabón azul, por ejemplo, con el azúcar. Correcto. Tenemos también café, sodas o incluso sal, dependiendo de lo que tengan a la mano, pero esto podría agredir más nuestra piel. Por supuesto, porque se piensa que el paciente que tiene en él es porque tiene suciedad en múltiples tratamientos con una galénica excelente que pueden ser utilizados para limpiar el rostro sin dañarlo. Entonces, tenemos una amplia gama, pero en líneas generales es importante evitar los jabones abrasivos. Existen jabones neutros o limpiadores libres de lípidos con unos pH adecuados que son fabulosos para eso. Nos preguntan por acá que cómo hacer con la acné que aparece en la menstruación si se debe tratar. Toda acné debe ser tratada. La menstruación con el dermatólogo. Y la menstruación es una condición precisamente porque la parte hormonal influencia en ese momento la condición del acné. Todo acné debe ser tratado por el dermatólogo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a la hora. Adriana Guerra nos estuvo acompañando, médico dermatólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, por la participación en nuestras redes. Arroba salud quien bajo gb, arroba Daniela J. Sara. Será hasta una próxima.